¿Qué hay? Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de abril y soy el doctor José Miguel Gaona. Bienvenidos a la reunión secreta. Hoy tenía preparado un tema, pero voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo por una serie de razones. He recibido un correo electrónico, un correo electrónico que creo que es muy significativo de los tiempos que corren. Por lo tanto, vamos a cambiarlo. El tema de hoy, que es muy interesante, o era muy interesante, lo voy a trasladar a mañana, que seguramente también os gustará. Bueno, recibí este correo electrónico, lo que antiguamente se podía llamar una carta. Es de una persona sanitaria. Ni siquiera voy a decir qué cargo ostenta, por supuesto, ni en qué ciudad trabaja. Es una persona de Extremadura que me dice lo siguiente. Hola, José Miguel. Tenía ganas de escribirte para contarte que soy compañera tuya del hospital tal. No tiene importancia. He estado yendo a trabajar sin descanso en estas últimas semanas, doblando turnos prácticamente sin equipos. Con una mascarilla de papel, una bata de las normales, tenía guantes, pero se acabaron en la primera semana. Bueno, hasta aquí parece una de las desgraciadas quejas que recibimos a diario, ¿no?, de personal sanitario. Sin embargo, prosigue. Pero no te escribo por eso. Mi madre ha muerto por el virus hace diez días. Y mi tía, su hermana, que vivía con nosotros ayer mismo. Lo más probable es que haya sido yo quien las haya contagiado. Estoy desolada y se me pasan todo tipo de ideas por la cabeza. Me siento profundamente culpable por lo que ha sucedido. No quiero ya más aplausos. No sé cómo voy a seguir viviendo con esta culpa y esta desolación. Bienvenidos a la realidad. Bienvenidos a la realidad. Pensaba, como os dije, en otro tema. Pero creo que este es rabiosamente actual. Y quizá no sea toda la realidad, evidentemente. Pero sí que es parte de la realidad. Y quizá, si me permiten la redundancia, mucho más real que algunos telediarios que ofrecen un carnaval literalmente de gestos y de canciones y de personal sanitario que hace un clip en algunos minutos durante su duro trabajo pero que no es representativo de lo que están haciendo a diario porque lo están pasando mal. Muy, muy mal. Y esto no es un carnaval. Como algunos telediarios. Yo no sé si mis seguidores en Latinoamérica les están haciendo lo mismo. Enseñándoles ese segmento de la realidad para tratarlos como idiotas o no. Anoche, por ejemplo, en una cadena de televisión, una serie de futbolistas llamaban héroes, un vídeo, un clip, muy bonito, un clip de vídeo, muy bonito. Llamaban héroes a los ancianos. Se intercalaban escenas de ancianos en una residencia. Cada uno de, en este caso, eran futbolistas. Decía algo bonito sobre el clip. Sí, muy estremecedor, ¿no? Pero les llamaban héroes todo el rato. Yo, mientras veía el vídeo, reflexionaba, ¿no? ¿Héroe? ¿Héroe? Héroe es aquel que escoge su destino. Esto no son héroes, son víctimas. Víctimas. No héroes. Debe quedar clarísimo esto. El concepto es fundamental. Esta compañera no es una héroe. Es una víctima. Y muchas personas son víctimas. Al final, en el vídeo, el grupo de ancianos de ochentitantos años y noventa años alzaban a los pobres las vocecitas y decían, somos héroes. Pobrecitos. Repetían, evidentemente, lo que les había dicho el periodista de turno que dijesen. No. No, chicos, no eran héroes. No son héroes. Al día de hoy, siguen abandonados muchos en las residencias. Al día de hoy, mientras algunos los veis en la tele que se ha hecho su tercer test, furanito o menganito, en la tele, ellos no tienen test y están afinados muchos unos con los positivos, los positivos, los que están contagiados con los que no están contagiados. Seamos realistas. La realidad y la adherencia a la realidad es algo que enseño siempre a mis pacientes. Cuanto mayor adherencia a la realidad, mayores posibilidades de supervivencia. Cuanto más sepamos que tenemos entre manos, mayores posibilidades de salir adelante. Queda muy bonito eso del resistiré a todas horas. Queda bonito, queda pictórico, ¿no? Queda guay. Pero igual que es obsceno detenerse en los detalles de lo que está sucediendo, creo que es aún más obsceno detenerse en lo superficial. Es propio de sociedades infantilizadas. Muy propio de infantilizados. Churchill, un gran estadista, además de político, pero estadista sobre todo, dijo aquello de sangre, sudor y lágrimas. Y en la actualidad, recordar que los mismos que os decían que era una gripe, que se quitaba con paracetamol, o muchos en Latinoamérica que os decían hasta hace días, no semanas, días, que salierais a la calle, que no había ningún problema, que todo estaba preparado, incluso en algunos gobernadores, por ejemplo, de México, que hablaban de que esto era una cosa de los ricos y no de los pobres, y os engañaban, y os engañaban. Recordar que son los mismos que ahora, para distraeros, os hacen cantar cancioncitas. Y esto es profundamente obsceno. Bueno, siento, en este caso, ser incómodo, pero con honestidad es lo que siento. No estamos para canciones, porque esto es una verdadera tragedia. Mañana hablaremos del otro tema, que seguro os encantará. Pero creo que esta reflexión al día de hoy era modestamente importante. Gracias por estar ahí, chicos. Y mucha fuerza, como siempre.